Nosotros estamos retomando las actividades, estamos siguiendo el protocolo que ahora sí que nos manda el mandatario, con el curvo de bocas, el gel, el clarasol, seguir el protocolo. Yo los invito a que visiten San José del Pacífico, ahorita está tranquilo. Como pueden ver, aquí estamos en la cima del cerro de San José del Pacífico, tenemos un bosque muy amplio, pues está todo bajo control, hasta ahorita no hay casos, ningún caso aquí de COVID. Lamentablemente, pues como así nos pegó a todos, estuvimos encerrados casi cuatro meses y hasta ahorita se está reactivando otra vez la economía, pues ya la gente ya no sabía cómo para reactivar su economía. Pues gracias a Dios ya poco a poco ya se va normalizando. A mí los reactivos que hay aquí en San José, pues hay senderismo, que es caminata, hay tirolesa, hay cabañas, muchos vienen al restaurante, otros vienen al Temazcal. Pues ya están reactivados estos lugares. Ya se está recibiendo el 50%, no se está recibiendo al 100% por este protocolo, tenemos que respetar las reglas. También aquí la gente local, la autoridad local también ya puso su consigna. Como es que aquí los pueblos tienen su propia normativa, también nosotros tenemos que respetar su protocolo que manda la agencia municipal. Y que él dice que también se tiene que el 50%, nada más. Afortunadamente nos ha ido bien desde que iniciamos a laborar, que es aproximadamente hace un mes. Estamos manejando las rutas que se nos permiten, en las posibilidades que se nos permiten también. Trabajamos con un mínimo de personas, siempre cuidando la sana distancia entre pasajeros. Por lo regular los pases se venden o los compran los viajeros en parejas. Entonces se compra la pareja y dejamos uno o dos espacios de sana distancia, para que no vengamos tan amontonados en la camioneta. Empezamos con San José del Pacífico y hace ocho días visitamos Ixtlán de Juárez. Tuvimos una visita muy bonita al bosque mesófilo. Pues afortunadamente hay algunas comunidades como San José del Pacífico que se han portado muy bien y han abierto sus puertas nuevamente. Lo único que nos piden es que cuidemos el número de personas, que siempre se mantenga la sana distancia y que cuidemos los lugares, más que nada. La empresa está enfocada a viajes locales. La idea es reactivar la economía y hacer que la gente conozca nuestro estado, porque muchas veces no nos damos el tiempo. Pues quisiera invitarlos, mucha gente, por temor a salir, por cómo está la situación, es muy entendible. Pero también si cuidamos la sana distancia, si usamos el cubrebocas todo el tiempo, vamos bien, tendremos que salir adelante.